¡Viva la libertad! ¡Saliendo, saliendo, saliendo! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos para el carro! Señor, nosotros somos funcionarios del carro de la policía, teniendo en cuenta el procedimiento que se realizó el día de hoy. Voy a proceder a leerle sus derechos. En el artículo 303 del Código Procedimiento Penal, usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le proporciona un oficio. Tiene derecho a avisarle o realizar una llamada para informarle a un familiar, amigo conocido, sobre su captura. Usted está capturado por el delito de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones. ¿Ha entendido sus derechos? ¡Papá! 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 o lo de la mañana